Hola, bienvenidos sean todos a este espacio tuyo y mío, donde aquí las mujeres no caducan. Hoy les tengo una historia de éxito. Una mujer que tuvo dos éxitos, uno hasta los 50 y algo, y ahora tiene otro. Así que podríamos decir que es una mujer multi-exitosa. Y no me atrevería a decir que es el último porque no es cierto, la conozco. Se llama Omi, es un tronco de mujer y es de las historias que a mí me gustan, de las que se niegan a caducar. ¿Cómo estás, Omi? Feliz, Sara, de estar aquí contigo y honrada que me hayas dicho esas palabras tan hermosas que me hayas presentado de esa manera. Pero es que en verdad yo te lo he dicho muchas veces. De hecho, este episodio lo voy a titular más el segundo éxito después de los 50. Guau, guau, hermoso. Gracias por eso. Sobre todo porque parte del mensaje que quiero llevar hoy es que el éxito es individual. Definitivo. Y puedes tener muchos éxitos, pero hay que reconocerlos. Y hay que darse el permiso para aceptar que uno ha tenido éxito. Exacto. Cuéntanos un poco porque yo sé que has tenido como dos etapas importantes en tu vida profesionalmente hablando. Y te retiras de la primera. ¿Qué hacías hasta la fecha que te retiraste? Bueno, mi vida es bastante, así como dijiste, salpicada de muchas cosas distintas. Yo empiezo en el departamento de educación. Empiezo como maestra de educación física los primeros 10 años. El resto de mi tiempo, luego de retirarme a los 29 años de servicio, fui consejera licenciada en el departamento también de educación. Y luego de los 50, que es que decido entonces emprender, aún estando dentro del departamento, que fue curioso, empecé a experimentar con la joyería textil. Y hoy en día trabajo lo que es joyería textil. Sustentable. Exactamente, sustentable. Yo cuando la conocí en un evento obviamente de moda y de diseño, me llamó la atención no solamente su joyería, sino la proyección que tenía. Como me dedico a entrenar a la gente para que saquen lo mejor. Y me impresionó mucho tu proyección como persona, lo que eras tú. Y todas tus piezas son un reflejo claro y fidedigno de lo que eres. Y yo quiero que compartas hoy, en esta segunda etapa, porque la primera sé que fuiste muy exitosa. Eres muy exitosa, tienes una familia preciosa, te la conozco. Tienes una vida, podríamos decir, acomodada. Por lo menos estable. Sin embargo, yo quiero que nos compartas qué hay dentro de ti que no puedes parar quieta, que no te dejas caducar. Wow, qué hay dentro de mí que no me permite caducar. Yo creo que es ese deseo de superación constante desde pequeña. Siempre he pensado, no me puedo estar quieta. Siempre me gusta estar haciendo una actividad, estar haciendo algo. Y sobre todo, retarme. Y sobre todo, también proyectarme a futuro. No quiero llegar a mis últimos días sin poder sentirme satisfecha de lo que hice. Y decir, no lo intenté. Quiero intentarlo. Si fracaso en el proceso, pues me levanto y busco otra alternativa. Y eso es lo que ha sido mi vida, una constante búsqueda de llegar al final de mis días feliz con lo que hice. Yo creo que es lo más importante. Yo creo que debe ser la sensación más maravillosa el que, si tienes la suerte o la oportunidad de saber cuándo más o menos te vas a ir. Sí, hay gente que tiene esa capacidad o esa opción, por ponerla de una forma. No sé si es una ventaja o no, pero es una opción. Las personas que han estado cerca y que están cerca, que están pasando este proceso, tienen una gran tranquilidad porque han hecho, se sienten satisfechos con lo que han hecho. Lo que sea. Claro, claro. Porque la gente piensa como en grandes cosas, en grandes aportaciones. Es estar contenta contigo. Correcto. En paz contigo. Has dado en el clavo. Creo que eso es en paz con uno mismo. Sentirse satisfecho con lo que uno hace. Y reconocer que aunque se fracase en algún momento, porque todos en algún momento hemos tratado de hacer algo y decimos fracaseo, no me salió como esperaba. No quiere decir que te vas a sentar y que estás derrotada, al contrario. Yo creo que cada etapa de vida te da la oportunidad de retomar un nuevo proyecto, de evaluarte tú mismo como persona y aprender. Porque la vida es un constante aprendizaje. Eso es bien importante, sumamente importante lo que acabas de decir. Y sobre todo el que empiezas. Estabas un poco tímida en el momento que yo te conocí. Estabas todavía un poquito tímida. Cuando hablo de tímida no es que tú fueras tímida. Estabas tímida en el proyecto. Sí. Obviamente es mucho más fácil desde fuera poder observar y darte cuenta de la magnitud de lo que estabas haciendo. De las piezas tan hermosas como la que llevas puesta. Gracias. Que es parte de lo tuyo. Pero a nivel de... Yo lo entiendo porque da mucho susto emprender. Sí. Da mucho susto y tiene mucha responsabilidad. La gente se cree que eso es abrir un kiosquito y para afuera. Y ahí perdiste la tranquilidad. Porque ahora es 24-7. Sí. Ya no ponchas. No lo he encontrado. Yo no he encontrado ponchador nunca, mija. Y mira que he buscado por todos los lados de mi vida. Yo no tengo un ponchador para decir me voy y me aíslo del problema o me aíslo de la situación. Y sin embargo, estabas un poquito tímida. Pero yo no tenía la menor duda de que ibas a escalar hasta donde has empezado a escalar. Porque no es lo que vas a escalar. Amén. Esto es como el comienzo. Sí, y me dio mucho gusto cuando me enteré de que has dado un paso grande. Cuéntame un poco. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo primero que tengo que aceptar en este proceso es que uno siempre tiene que estar abierto a las posibilidades y escuchar consejos de otras personas que han pasado por el proceso, ¿verdad? Y gracias a Dios, el hecho de haber empezado a exponerme primero con ángeles que encontré en mi camino, personas que me dieron la oportunidad en diferentes tiendas, que vieron mi producto, les gustó. Eventualmente estuve en Expomoda, que fue una exposición divina, que fue donde tuve el placer de conocerte y formar este vínculo tan hermoso y fabuloso que tengo contigo. Me ha dado a conocer en otras etapas mis diseños, ya gracias al señor, han podido estar expuestos en Venecia a través del diseñador Sanel, aquí puertorriqueño, quien me dio la oportunidad y también expuso mis diseños, ¿verdad? Y la última fue la diseñadora Gianni Nazar, una diseñadora súper conocida, ¿verdad? De República Dominicana, pero muy conocida en la isla porque hace ropa muy glamorosa, de súper, mega glam. Y ha estado con diferentes modelos, diferentes artistas internacionales, Yuri, le ha hecho vestimenta a Jennifer López, o sea, ¿qué podemos decir? Y esa llamada que recibí, dándome la oportunidad, que ella me dice, quiero que estén tus diseños acompañando como parte de mi desfile de modas en el Miami Swing Week, fue una experiencia espectacular. Me llevó a un nivel más elevado de los diseños que yo trabajo. Los llevamos a un nivel que yo misma, al verlo en pasarela, fue sumamente gratificante, fue hermoso para mí. Y me abrió puertas, ¿verdad? A nuevos proyectos, nuevos propósitos. Y darme cuenta de que algo que empezó como un sueño, se estaba volviendo una gran, gran realidad. Y estaba ya llegando a unos niveles más allá que nuestro Puerto Rico. Y así se hace patria, mi gente. Porque nadie va a tener duda de dónde salen todas esas joyerías bonitas, cómodas, no pesan. Son piezas que son únicas, porque no te salen nunca iguales, aunque lo intentes. No, porque eso es lo bonito, la magia que tiene. Pero hemos contado lo bonito. Ahora vamos a contar los sustitos. Toda tu pelea mental, cuando... ¿Cómo llegaste a que ella te llame? ¿Cómo ella llegó en conocimiento de que existía alguien en Puerto Rico, en una isla hermana, que se llamaba Omi, y que tenía estas piezas tan fabulosas que podían ir acompañando a su colección? Pues mira, como te dije, en este proceso tú conoces gente maravillosa, tocas puertas. Tuve la oportunidad de que una joven que hoy en día tiene el título de Miss Teen Puerto Rico, y participó hace poco en el evento en El Salvador, su mamá me contacta. Y me dice que quería que le realizara una pieza, porque ella, a la Janina Sarver, le estaba haciendo los trajes a su hija, y ella pues deseaba hacerle un obsequio de algo artesanal, algo diferente, algo pues que ella entendía que no era común. Obviamente, como digo la palabra común, porque eso pasa mucho, la joyería textil no es común. Y como dijiste tú, todos los diseños nos salen iguales. Pues me contacta, trabajamos para ella dos diseños. Obviamente, en el proceso, sinceramente, les tengo que decir que no sabía que era Janina Azar. Simplemente, en todo momento, me dijo la diseñadora de mi hija, y emprendimos, ¿verdad? Hicimos el trabajo, le llevamos, le enviamos el obsequio, y adicional, le envío un obsequio de mi parte a la diseñadora. Al mes, ella me contacta, y quiere conocerme, me dice, me encantó lo que me regalaste, le pedí el número a la mamá de la chica, me encanta lo que hiciste, creo que tenemos varios proyectos. Y yo, ok, ¿quién me habla? Y cuando ella me dijo, así porque ella me habló, me río, porque sinceramente fue una conversación. Que no sé, ni se presentó. No, ni se presentó, hola, ¿cómo estás, homie? Me encantó lo que tú hiciste, tengo unos proyectos, y quiero que sean parte, tus diseños sean parte de mi proyecto. Y yo, ok, ¿quién me habla? Janina Azar. Y yo, ok, Janina Azar. A todo esto, gente, me río, sinceramente. Yo no conectaba quién era Janina Azar, hablando con ella. Y en la conversación, ¿cómo hago? Siempre me doy la posibilidad, ¿verdad? No me cierro puertas. Dije, no hay problema, claro que sí, lo que ustedes sé, qué vamos a hacer, cuándo, fecha, y empezamos a programar. El primer proceso se nos hizo difícil porque no se pudo dar por causa ajena a la voluntad de ella, pero inmediatamente después me llama y me dice, ya tenemos fecha, necesito que coges un avión, necesito que llegues acá, que me traigas tal el diseño. Y yo, ok, ¿en cuánto tiempo? Pues dos semanas. Y yo, perfecto, pues, ay, no, vamos a decir que no. Aunque yo me volví loca, yo dije, dos semanas vamos a correr. ¿Qué yo hago? Pues trabajamos el proyecto en dos semanas y nos presentamos en Miami. Allá estuvimos en Miami y fue una experiencia que, te digo, el trato, todo fue único. Sumamente agradecida de ella, su exposición, el reconocimiento, ¿verdad? Dentro de lo que ella hizo de tener mi marca, no tan solo que las chicas la llevaran, sino proyectada en su presentación en la pantalla. Te reconoció como lo que eres. Exacto. Fue una experiencia extraordinaria. Siempre voy a acompañar a mi querido esposo, ¿verdad? Que es el que a veces me acompaña y viaja conmigo. Y ambos lo disfrutamos muchísimo. Fue una experiencia única. Y hay proyectos, hay proyectos. Yo sé que hay proyectos. Esperamos que esto continúe, hay proyectos. Pero claro que sí. Y quiero que, ¿estabas ready para esto? O te digo, siempre da, Sara. Yo no te puedo decir en ninguna de mis etapas, por lo menos, en ninguna de las etapas, he dicho, no me da nada. De decirte si estoy preparada o no, yo creo que todo el tiempo voy a estar preparada en el sentido de que me voy a arriesgar. Vamos, en que sí, lo voy a hacer. ¿Qué puede pasar? Eso siempre está. Pero preparada, preparada, 100%, siempre está. El que te diga que está preparado, preparado para todo, es bien difícil. A mí lo que me hace gracia es que yo siempre he tenido la opinión o la percepción de que cuando te llega el éxito, te da como un susto. Te da como un susto porque la gente nos han preparado desde pequeños al fracaso. Todo el mundo te prepara cuando fallas. Lo tienes que aceptar. Esto no pasa nada. Esto es parte de la vida normal y corriente. Todas esas cosas extraordinarias que nos decimos y que decimos al niño o a la niña cuando no lo logra o a la persona que tienes al lado. Pero porque nunca nos han presentado y nos han educado cómo gestionar el éxito. Y reconocerte y valorarte. A veces, y me voy a remontar un poquito, ¿verdad? A lo que dijiste al principio, cuando me conociste a mí. Lo tengo que decir, gente. Sara me vio, me cogió las manos y me dijo, sigue adelante, no te quite, que tú vas a llegar lejos. Miren, poco a poco sí. Y me creíste. En el momento, no. En el momento, no. Lo dudo poco, pero no me conocía de nada. Y diría, la loca esta, ¿qué hace? Pero fue hermoso. Realmente, todas las etapas son hermosas. Pero lo que quiero traer es que sí, el ser humano, especialmente las mujeres, Dios mío, porque las mujeres casi siempre tenemos más miedo. Tal vez hacer algunas cosas. Pues estamos marcadas en que mayormente es la casa, el hogar, la rutina. Y cuando nos vamos a salir de lo que estamos acostumbrados, nos causa un poco de temor. Pero no hay que limitarse. Realmente no hay que limitarse. Y retomo cuando me preguntaste por lo de joyería y el cambio. Cada etapa fue maravillosa. Pero es más fácil decir a las personas de afuera lo que estás viendo que la persona es reconocer que otros ven. Y en este proceso, cuando paso de consejera a lo que es joyería textil, el empezar a creer, el diseño, empezar a creer que lo que estaba haciendo podía llegar a donde ha llegado, se me hacía un poco difícil al principio. Claro que sí. El miedo siempre está latente. Pero yo creo que el miedo es importante porque el miedo, el miedo, yo lo veo que mientras no te paralice, es bueno. Cuando el miedo empieza a paralizarte y llega a dominarte, ahí es que empieza el peligro. Esa es la parte peligrosa. Mira lo que quiero compartir contigo. Que es una historia que es real de una, en uno de los hoteles cuando voy, como me quedo de noche casi siempre, y sobre todo si viajo sola no salgo de noche a ningún sitio. Trabajo por el día, que es lo que vaya a ser, y luego me quedo en el hotel. Y estaba viendo un programa. Y recibí una gran lección hace un tiempo y te lo voy a compartir. Y eso lo voy a compartir sobre todo a la gente que nos escucha. La tosecita que tengo es que tengo una tosa alérgica por el ambiente. Así que si me oyen toser, I'm sorry. Normal. Sí, porque tengo la tose esta que no la puedo controlar. Estaba un programa de estos de cantantes jóvenes, de niños, una cosa infantil, profesional pero infantil. Y estaba una nena de nueve años, un chispito, chiquitita, luego tenía una voz que te moría, pero chiquitita, flaquita, con una carita muy simpática, y le dice la presentadora del programa, bueno, te quedan dos o tres segundos, estaban backstage, te quedan aquí dos o tres segundos para entrar a participar, ¿cómo estás? Que te veo así, como nerviosa. Dice, no, lo que estoy es como, estoy excitada, estoy expectante, porque estoy loca por salir, porque es que me encanta lo que hago, y me encanta cantar. Y le dice ella, bueno, pero estarás con miedo. Y le dice ella, no. Y le dice ella, ¿cómo no vas a tener miedo? Todo el mundo tiene miedo. Y dice ella, yo no. Y dice ella, pero claro que tienes que tener miedo de ella, que no, que no tengo miedo, que estoy loca por cantar, porque me he preparado, me gusta la canción que llevo, y estoy loca por cantar. Y le dice ella, ay, pues qué mal que no tengas miedo, mi amor, porque entonces te podrás meter en problemas, porque no vas a saber cuándo hay peligro. Y le dice, lo que pasa es que mis papás me han enseñado a evitar el peligro, no a tener miedo. Excelente. Me dio una patada a mí que estaba sentada en la cama, que me llegó desde el televisor a mi cabeza. Y yo dije, tiene toda la razón. Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Pero tú sabes lo que es que con nueve años, a mí me admiré inmediatamente a los padres que hayan tenido la capacidad de en contra del mundo, que te enseña a través del miedo, haber ejecutado en esa cabeza, haber alambrado ese cerebro, diciéndole, tú tienes que evitar los peligros, y tienes que conocer los peligros, y tienes que aprender a evitarlos, pero no puedes tener miedo por tener miedo. Exacto, porque el miedo paraliza. Claro. El miedo paraliza. Pero tú sabes que además luego me puse a reflexionar, y como eres consejera, rápido, todo el mundo se confiesa contigo, porque ya mismo me confieso. Porque la mayoría de la gente no evitamos el peligro, nos metemos en un montón y un chorro de cosas, o sea, ¿de qué nos ha servido ese miedo? Si no, nos evita meternos en los bofetones que nos metemos, y la gente cada vez se mete en más problemas, porque como que no tiene sensación de que realmente se están metiendo en un peligro. Entonces, ¿para qué sirve el miedo? Bueno, es que hay muchos tipos de miedo. O sea, yo creo que hay que aprender a identificarlos, porque está el miedo de que piensas antes de actuar. Está el miedo, pero es una adrenalina tan y tan como dijo la chica, una adrenalina positiva, que tú dices, esto es miedo, pero es la adrenalina, estoy preparada, es como la sensación de querer, estoy ahí, está todo listo, vamos. Y está el miedo a que no me coja, como dicen la gente, dice el miedo a que, aunque estoy ahí y sé que va a estar más, soy atrevido, soy atrevido, lo tengo de atente. Mire, realmente el miedo siempre va a estar en la mente de la persona, de una manera u otra. Lo que sucede es que el miedo es ese sentimiento que te va a llevar a finalmente tomar la decisión, sea positiva o negativa. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. O sea, el miedo está. La persona que te digo hoy en día, no tengo miedo, es mentira. O sea, siempre está. Lo importante es saber manejar ese miedo. ¿Y qué tú haces con ese miedo? ¿Cómo lo transformas? La palabra yo diría que es más transformarlo. ¿En qué lo vas a exhibir? ¿En qué lo vas a exhibir? Sin embargo, fíjate, después me quedé pensando que, claro, cuando me dan un bofetón así desde la cámara, desde el televisor, a poco más me caigo para atrás en la cama, yo digo, ¿será que, como tú has dicho, hay varios tipos de miedo? Y el miedo de ponerte expectante antes de hacer algo, el que tenemos los actores y las actrices antes de salir en una obra de teatro, que te da ese mariposeo, esa sensación, ¿será que le hemos puesto un término que no le corresponde? Puede ser. ¿Y que eso no sería miedo? Puede ser. Entiendo que puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que lo conocemos como esa sensación, esa adrenalina, le ponemos como tú dices, le hemos puesto nombre. Y tal vez no es miedo. Pero es algo, yo lo digo, el miedo puede ser transformador. Claro. O puede ser lo que te lleva al fracaso. Eso depende de la decisión que tomes. De la decisión que tomes. Y realmente yo creo que es generacional. Porque volvemos a lo que tú y yo hemos hablado, ¿verdad? Fuera de cámara muchas veces. El aspecto cultural. Cómo te crían. Cómo te van llevando en tu trayectoria. Ejemplo. Voy a poner el mío propio. Yo vengo de una familia. Estructurada. Padres de campo. Ustedes saben que antes en el campo las reglas eran papá hablaba, mamá hablaba y los hijos no. Decían que el niño hablaba cuando las gallinas orinaban. Porque es lo bonito. Exacto. Eso era, lo llamamos en ese tiempo, había que tener respeto. El tú no hacerlo, no estabas respetando. Poco a poco hemos ido cambiando la mentalidad. A permitirle a este joven que va creciendo poco a poco, al niño, al adolescente, el que se exprese. Y aprender a escuchar, ¿verdad? También hemos ido cambiando el paradigma de que un joven o un adolescente no puede expresarse. Ya lo dejamos, lo escuchamos y empezamos a tomar sus ideas y las vemos tal vez como una alternativa muchas veces a soluciones o simplemente lo llevamos por la ruta que entendemos como adulto que debe ser la correcta según los paradigmas sociales. Pero ese sentimiento de miedo, volvemos, le llamamos miedo, como tú dices, pero es que ya estamos acostumbrados. Pero es un sentimiento que yo entiendo que es lo que te permite moverte. Por más que pensemos, es el sentimiento que te permite moverme, ya sea positivo o negativamente. Es saberlo transformar, saberlo dominar, saberlo dirigir, saber llevarlo, ¿verdad? Porque es lo que te permite levantarte todos los días también. Sí, es lo que te permite decir aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me toca hoy? No puedo dejar esto sin hacer porque puede haber una consecuencia. Tengo que hacerlo, ¿verdad? No puedo dilatarme. Y es importante, yo creo que en todos los seres humanos es importante. Sí, pero fíjate, yo es que me sigo, le seguí dando vueltas y yo a partir de ese momento, yo en mí hice un cambio que realmente me justificó porque yo me dedico a ayudar a las personas a que pierdan ciertos miedos. Porque realmente es ese miedo el que tú dices, el que no se debería de llamar miedo, el que se puede y el que es saludable procesar más rápido que los otros. Porque los otros nos evitan meternos en muchos problemas, como tú dices. No le tengo miedo a las consecuencias y pues ya estamos viendo la gente que funciona por el mundo sin tenerle miedo a las consecuencias. Exacto, exacto. Porque cada vez hay menos consecuencias. Puedes invadir al otro, le puedes decir un montón de cosas y hoy en día está permitido porque no tienes consecuencias. Si hubiera consecuencias en las redes sociales para el bullying, yo estoy segura de que no habría tanto bullying. Lo que pasa es que no hay consecuencias. Si no hay consecuencias ante las cosas que tú cometes en contra de la ley, que cada vez son más flojas, porque se ha abierto legalmente unos paquetes, unos bolsillos donde puedes malinterpretar la ley o interpretarla para el otro lado, la gente le ha perdido un poquito el respeto. Pero el miedo que te paraliza, el miedo de no hacer cosas tuyas, de no exponerte, de no arriesgarte a cosas como, por ejemplo, tener éxito. Yo creo que por eso, yo me dedico a eso y es fácil relativamente de cambiar. Ok. Porque el día que no le llamáramos miedo, que entonces, claro, la gente, tú imagínate que yo le diga a alguien, no, es que yo me dedico a quitarle el miedo a la gente. Ah, no, claro. Pues va a pensar que estoy primero loca y segundo que es irreal. Pero yo me dedico a ese miedo, específicamente, al que te paraliza, a esos topes que tú te pones, esas creencias limitantes que tú te pones, que evita que tú puedas moverte, como tú dices. Al siguiente nivel. Moverte y arriesgarte y sin fallas, pues no pasa nada y pa'lante. Claro. Ese, si lo hubiéramos cambiado hace tiempo y todavía estamos a tiempo. Pero es que esa nena, mira todo, es que a mí a veces de las cosas más absurdas me salen, me conecta algo en el cerebro y por ahí mismo yo me voy. Si pudiéramos cambiarle y enseñarle a los niños de que eso no es miedo, eso es expectación, eso es cualquier otra sensación que busquemos, pero no entrarlo dentro del otro miedo. No encajonar, no me encajonar. Y no meterlo dentro como un cajón desastre. De todo lo que sientes es miedo. Te duele la barriga, es miedo. Tienes, como decía ella, no, yo lo que tengo es ganas de salir y estoy ansiosa. Ah, no, eso es miedo. Y ella volvía, no, eso no es miedo. Pero tú sabes lo que es con nueve años la criatura, que a la presentadora, a un adulto, la discutiera que no. Pues imagina. Y se mantuviera en sus trece de que ella no tenía miedo, que ese miedo que ella hablaba ella no lo quería. Yo es que yo decía, obviamente no sé si ganó la competencia porque eso es de muchas semanas y no me quedé todo el tiempo, me quedé esa vez. Pero aquella niña que salió a aquella cámara y se comió la cámara, se comió la canción, tiene una voz de que yo no sé de dónde le sale. Porque con ese cuerpito, yo no sé cómo esa caja de resonancia, se quedó todo el mundo así. Y yo dije, es que tiene razón. Si lográramos cambiar ese concepto y meter todo miedo, a lo mejor es que la gente como todo le meten miedo, al final no le tiene miedo a nada. Y se meten problemas. Puede ser, puede ser. No, 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 no. Te digo que la nena me dio la cabeza y me abrió que llevo meses pensando eso. Es interesante, definitivamente. Pero como te dije y como dices tú, es transformar y dejar de llamarlo tal vez como tú dices la palabra miedo y transformarlo en cosas positivas. Pero en eso nada más. Sí, sí, sí. No es porque si, obviamente yo le tengo miedo a abrir un balcón en un piso 15 y tirarme. Claro que le tengo miedo. Todos le tenemos miedo. Todos le vamos a tener miedo. Y si me pongo a guiar sin manos, sin pie y con los ojos cerrados, también le tengo miedo. No, sí. O sea, y si me invitan a usar ciertas cosas, pues también no quiero la consecuencia. Yo sé. Pero ese miedo que te limita en tu pensamiento. Es peligroso. Es muy peligroso. No, no, sí, totalmente. Es muy peligroso. Por eso quería traerte entre, aparte que te quiero mucho y que estoy muy orgullosa de lo que estás consiguiendo. Y que esto es el comienzo. También. Ya te lo he dicho dos veces, pero que esta vez me creas un poquito más. También es normal que no me creyera porque es chocante que alguien de la nada te diga cosas, pero porque hay mucha gente en su casa, sobre todo muchas mujeres, que cuando terminan una vida laboral estereotipada, se quedan como sin un foco, sin un... ¿Tú siempre tuviste habilidades manuales o fue? ¿Cómo tú empiezas a...? Porque no te levantas un día, o sea, yo no me lo puedo creer, que tú un día te levantes y tú digas, voy a hacer joyería textil sustentable. No, para nada, para nada. Pero eso no me lo puedo creer. Bueno, tengo que aceptar que yo vengo de una madre maravillosa que teje, borda, cose, que no hace. O sea, mi madre tiene todas las habilidades manuales que puede tener un ser humano, hace mundillos, hace muchas cosas. Y yo de pequeña la veía. Y mi mamá le encantaba coser. Y siempre cosía, traje de novia. Mami, hacía de todo y cosía para tiendas. Y yo, en un momento dado, cuando estuve embarazada de mi hija, empecé a tejer. Mami, enséñame a tejer. Tejí, hice dos o tres cositas en mi hogar. Mami, ¿cómo se cose? Enseñame a hacer una batita para la nena. Y hacía cositas. No me salían, obviamente, tan bellos como ella. Pero iba poco a poco en el proceso. Cuando yo decido empezar a incursionar en joyería, fue algo que de verdad fue como que ni la esperaba. Un día a mi hija le gusta el surfing. Amé el agua. Y es fashion. Por eso, porque es que tiene las dos cosas. Sí, sí, sí. A mi hija siempre le gusta estar con sus prendas, todito. Pero saben que la joyería, que no es oro o plata, en un plata bueno, ¿verdad? Sí, de ley. De ley. Ese oxida con la sal, con el tiempo, con el uso, con el suelo del cuerpo. Es natural. Nosotros tenemos nuestros químicos. Y empecé a hacerle pulseritas. De pulseritas. En tela. En tela. Pequeñas para ella. Ella, las otras amiguitas la vieron, le gustaba. Y le decía, eso está bien lindo. Un día le hago una a mi sobrina, que ya mi sobrina adulta, unas pantallitas, unas cositas. Y un día, graciosamente, hice un collarcito y se los enseño a mis sobrinos, a mis dos sobrinos, por parte de mi esposo, que adoro. Y me dicen, Titi, eso está bien lindo. Y yo, ah, qué chévere. Y me gustó lo que tú me has hecho. Mucha gente le ha estado bien bonito. Me dicen, Titi, tenía Facebook. Y yo, sí, ahí está. Titi, ¿cuál es tu Facebook? Y ellos me crean la página. O sea, mis sobrinos de la nada me crearon una página en Facebook. Y automáticamente empezaron a contestarme personas y tiendas. Cuando yo empecé a ver eso, yo decía, pero ¿qué es esto? ¿De dónde salió este Facebook, esta página? Y empiezo a recibir llamadas y personas pidiéndome que si podía hacerle lo que estaba haciendo yo. ¿Verdad? Las joyerías, las pulseras. Poco a poco empecé a hacer los collares. Yo empecé con unos collares que son de nuditos. Que mi amiga, quizá ahora tiene uno que le queda pecho. Tengo dos. Ya tienes dos. Bueno, tengo uno verde. Sí, cierto. El verde y el azul. Empezamos, le decíamos corales. Unos de corales. Entonces, inmediatamente al hacerlos me contactan de aquí, del Garden Hills, la dueña de la tienda. Luego me contacta otra tienda, otra boutique más. Y empieza a proliferarse, ¿verdad? Y a la gente a preguntar quién los hacía, cómo los hacía. Porque es que no pesan. Ay, no pesan. Son grandes, pero no pesan. A mí me gustan las cosas excesivas en muchas cosas. Sí, aparte que el propósito mayormente cuando éste empieza era que era para el agua. Sí. Era una joyería donde tú podías llevarla al agua, mojarla, utilizarla, secarla y volver a usarla. Y adicional, poder utilizarla con una pieza casual. Esto ha ido evolucionando. Oh, yeah. Y obviamente. Luego hizo flores. Porque yo tengo un montón de flores. Muchas de las flores que yo me pongo aquí a veces, que las añado, son de ellas. Y le quedan bellas. Porque me encantan las flores. De todos los tamaños. Tengo algunas de un tamaño así, que parece un plato y me encantan. Y ahora es que se están llevando. Después de que cuánto tiempo hace que tú y yo inventamos las superflores. Yo le voy a decir, Sara, yo creo que fue la primera que tenía flores aquí en Puerto Rico antes de que hicieran el boom. Luego empezaron los artistas aquí, nuestros diseñadores espectaculares, ¿verdad? Hacer sus flores, de organza, hacer otro tipo de flor. Pero yo creo que no fui de las primeras que salían. Sara fue la primera, creo que en una actividad en México, fue que tenía una premiación. No, Sara tenía tres flores que le hicimos de un lado a lado el hombro. Una cosa espectacular. Sabía de ello. Digo, verdad, es que de verdad ella es bella y con esas flores le lucían espectaculares. Y que me gustan las cosas excesivas. Me encantan. Y pues trabajamos y empezamos a hacer diferentes cosas, ¿verdad? A añadirle como la pieza que llevo hoy un poquito de acrílicos, un poquito de metal y hacerlo más divertido, vamos a ponerlo así, y más llamativo. Y hemos estado hasta donde estamos hoy y es una joyería que de verdad no es porque yo la trabaje. Sé que la persona que la tenga le va a durar por años. Eso es lo lindo de la joyería textil. Tú tienes una pieza que te va a durar por años. No es una pieza que vas a perder. Es una pieza que vas a tener. Y de hecho, les aprovecho para decir que en este momento la joyería textil está tomando un auge increíble. ¿Ok? Ha tomado un auge increíble en diferentes lugares del mundo. Se está utilizando muchísimo. Y se están utilizando no solamente para trajes de baño o para ropa más casual, sino que depende de los accesorios que le pongas y los colores que utilices, puedes subirlo a gala. Sí, de hecho, yo trabajo una línea que es todo en brillo. Este es el brillo donde tú lo utilizas para por la noche, lo puedes utilizar en un evento elegante. Hace vestidos de nudo, que te lo puedes poner en un forro, encima de un forro y creas un vestido. Tanto para hombres como para mujeres, crea unas cosas espectaculares, o sea, pero espectaculares. Gracias, gracias. Hacemos unos trajes muy hermosos, me encantan, son cómodos, fáciles de llevar. Y que no pesan. No pesan. Yo no sé, a mí como me gustan los collares grandes, aquí no me los pongo por el ruido, pero ya con cierta edad te empieza a doler el cuello. Sí, sí, definitivo. Y te empieza a doler el cuello. Es normal, es normal. Y entonces te estás un día con ese collarón, que a mí me encantan, pero es metálico, que pesa lo suyo. Y termino que me lo tengo que quitar en la oficina porque me va a dejar sin cervicales, me las va a destruir. Sin embargo, lo que tú haces no pesa, es bonito, lo puedes combinar con cualquier color. A mí me encantan. Yo realmente soy fiel creedora en ti. Ay, gracias. Y vale, de verdad, mencionar que también trabajamos para varones. Sí. Los varones también utilizan la joyería textil y les encanta. Yo te diría que tengo mucho cliente varón que le encanta la joyería textil y la utilizan mucho, de verdad. Y ha sido un gusto tener personas como Brian Villarini en sus momentos que estuvo en mis piezas y las utilizaba. Y muchas pasarelas. Y... Como complemento las utilizan. Mr. Frank, que también ha utilizado mis piezas y le quedan espectaculares. Encima de las chaquetas, encima de camisas de un solo color y le dan otro. O sea, te cambian una pieza con algo que además es multiuso, porque te lo puedes poner en diferentes formas. Sí, formas y maneras. Y tú puedes jugar con el collar y puedes jugar con la pieza. Y de verdad ha sido una experiencia única. Queremos evolucionar más. Tenemos varios proyectos ahora. Eso que iba a preguntar, ¿qué? ¿Qué es lo próximo? Ahora vamos a trabajar más con lo que es tal vez algún tipo de piedrería. Ya añadiendo una piedrería, pero un tipo de piedra un poquito más elaborada a la tela, ¿verdad? De manera de que puedas seguir elevando el nivel de tu pieza textil a utilizar. Como dije, tenemos algunos proyectos que espero se materialicen pronto con varios diseñadores, entre ellos Janine Azar otra vez. Y seguir aumentando la variedad de la línea. Y lo más importante para mí, sinceramente, lo más importante es servirle de ejemplo a otras mujeres. Para que puedan emprender también y puedan encontrar su camino y saber que no caducamos. Jamás caducamos. Eso es así. Jamás. Yo creo que somos todas las personas que yo traigo aquí de diferentes edades. Parte del lujo de hacer este proyecto, que lo llevo con mucho cariño y con mucho esfuerzo, pero con mucho cariño. Es por eso mismo. Porque somos muchas las que no estamos caducando, pero tenemos que seguir y tenemos que hacernos visibles. Tenemos que tener la generosidad de exponernos públicamente para que la gente entienda de que no hay un solo camino para no caducar. Que no hay un solo camino para el éxito. Que mi éxito ha ido cambiando a lo largo de mi vida, lo mismo que la tuya. Y que el éxito no tiene que ser el estereotipo de éxito que se ve en las redes o que se ve en la televisión. Que el éxito puede ser algo tan fácil como llegar al final de tu vida y sentirte muy a gusto con quien has sido. Definitivamente. Y saber que llevaste un mensaje y adicionar a eso que otras personas siguen lo que tú haces. Porque cada vez que yo entro a las redes sociales, como te dije ahorita, y empiezo a ver estas personas jóvenes y otras chicos que han empezado también a emprender en la joyería textil, me enorgullece mucho. Porque quiere decir que algo que yo en un momento comencé ha gustado. Alguien he tocado. De alguna manera esa persona vio algo y dijo, eso me gusta. Eso es algo distinto. Y has abierto una oportunidad. Y hemos abierto oportunidades de forma tal vez indirecta, pero abrimos oportunidades. De la misma manera que me la abrieron a mí, como te dije ahorita mismo, cuando empecé con Espomoda, con esta chica, Suleika Sayas, que ella es espectacular. La industria la lleva a otros niveles. Ella estaba aquí en este espacio. Pero sobre todo, fíjate qué lindo que esto que estás hablando, de que cuando tú ves a alguien que está haciendo también joyería textil, en ningún momento pensaste otra opción que hay, que es pensar que te están copiando. No. Pero lo quiero decir, yo no es que lo piense, ni menos de ti, sino quiero remarcar que la misma opción que tienes de pensar qué bueno que puede impactar, influenciar, abrirle un mundo nuevo a alguien, el otro camino que no es positivo, te lleva a pensar me están copiando. Exacto, sí, sí. Pero no lo podemos pensar. No, 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 para nada. Lo que lo quiero remarcar es por si alguien nos está escuchando y se puede dar cuenta de que tiene esas dos opciones. Y que en una, lo que tienes es al revés, ganancia. Claro, y eso te motiva así. Y en la otra, ¿qué te vas a quedar? Con lo que sabes dentro. O sea, te vas a ir como, a mí no soy mucho de hablar de cosas, de mostrar versículos ni nada por el estilo, pero si hay un pasaje que se me quedó hace muchos años en la cabeza que es la de los talentos. Yo no quiero morirme y decirle al creador de que los mismos talentos que me dio los tengo nuevos porque no los usé. Eso es cierto. O los guardé y no los comparto. Por eso, que no los usé. Yo no quiero. Yo los voy a desgastar. Yo, a todo el que se me acerca, yo le comento todo y me dice, hay gente que me lo comenta y me dice, pero ¿por qué tú eres tan abierta con todo lo que tú sabes? Te pueden copiar y yo le digo, mientras me copien bien, está bien. Y yo espero que no me copien, yo espero que sean superior, que lo puedan llevar a otro nivel. Definitivamente, definitivamente. Porque yo llegué hasta ahí, con ese conocimiento. Pero si hay alguien que con ese conocimiento yo le sirvo de escalón para que suba, bienvenido sea. Suena un poco gracioso, pero es como yo siempre he dicho, mi forma de pensar. Cuando te imitan o cuando hacen algo que tú haces, es porque gusta. Claro. Es porque llamas la atención, es porque llegaste. Si simplemente pasas desapercibido, lo que tú haces pasa desapercibido. Es que no gustó, es que no llegaste, o no lo vieron. O no lo sintieron, o no lo vieron, ¿verdad? No sintió que impactaba, no llegaste. Exacto. Como tú dices, no llegaste. No llegaste. No trascendiste, no llegaste al público, no llegaste a tus colegas, no llegaste a nada. Es un halago. Claro que sí. Yo no tengo problema. Yo cuando he dado curso, ¿verdad? Y he entrenado gente, le he dicho, por favor, yo no tengo problema. Es más, quiero que lo continúes. Si tienes duda, por favor, llámame y consúltame, que si yo te puedo ayudar, te voy a ayudar. Claro que sí. Lo que no quiero es que por dos o tres cosas que me hayas escuchado, inventes. O no. O dañes el proceso. Oye, llámame, no tengo problema, si no me va a dar ningún trauma. Definitivo. Lo voy a compartir contigo. Sí, yo pienso al mismo, soy de tú mismo pensar. Yo creo que uno debe compartir lo que sabe con otros, darle oportunidad a otras personas a también evolucionar como tú evolucionas, ¿verdad? Sin dejar tu esencia. No. O sea, tú, eso, siempre tu esencia va a estar. Pero claro. Lo que tú das va a permanecer. Pero guardar, como tú dices, los talentos es triste porque eventualmente te vas a quedar con ellos y tú mismo por miedo a que otros lo tengan o compartirlo, el tuyo va a empezar a disminuir. Por supuesto. Va a empezar a perderse, ¿verdad? Se va a ir por ese hueco. Es planificarte, es abrirte. Es aceptarte. Proyectarte y tener el método. Exacto. Y tener también un sentido de compromiso social. Sí. Sí. De hecho, yo sigo trabajando de forma privada cuando me solicitan en el área de consejería. En el área de consejería con mis chicos. Yo traigo este aparte. No sé, ¿verdad? Que a veces hablamos. Que yo pienso que lo que me mantiene a mí, tal vez, con mucho deseo de continuar, fue el haber estado tantos años compartiendo con jóvenes. ¿Por qué te crees que yo en cuanto puedo? Oye. Para que se me pegue. Eso es una adrenalina. Una inyección. O sea, yo poder estar con esos chicos desde grado, en la etapa que últimos, mis últimos 10 años, yo estuve desde séptimo hasta cuarto año. Es valiente. Compartiendo con ellos. En la época mejor de un adolescente. Sí. Pero era verlos. Ver, tú ves la evolución, ves el cambio, ves cómo la sociedad está cambiando. ¿Qué puede esperar la sociedad eventualmente cuando estás compartiendo con esos chicos? Y ves lo bueno y ves lo malo. Claro, pero en todas las generaciones, la tuya, la mía, la del otro, todo el mundo tenemos. Pero fíjate que una de las últimas lecciones más grandes que me han dado, me la dio una niña de 9 años. Claro, por eso traje el punto. Entonces, yo no la juzgué, yo lo que la escuché, la escuché desde mi interior. Y mira todo lo que llevo pensando todos estos meses. Si parte de lo que yo hago hay que cambiarle el nombre. O sea, buscarle un nombre que realmente te diga lo que es de verdad y no mezclarlo con otra cosa. Pues yo creo que tenemos una tarea a las dos. Vamos a buscar transformar esa palabra miedo, buscarla específicamente, darle un significado real dependiendo la situación. Y no mezclarlo con los otros miedos. Exacto. Porque entonces hemos perdido la categoría que se merece la palabra miedo. Sobre todo a las mujeres. Claro. Sobre todo a las mujeres. Ay, amiga, se acabó. Se acabó. Se acabó. Esto está como el anuncio. Ay, qué triste cuando se acaba. Sí, hablar contigo es interesante, gratificante y es como tomarse 10 tazas de café y no querer terminar. Gracias, amiga. A ti, gracias. Y me da mucha alegría de que te estés dando la oportunidad de ser exitosa. Me encanta. Cada vez que tiene un logro a mí me da una alegría en el corazón. Y ustedes ya saben que este espacio es tuyo y mío. Y aquí las mujeres no caducan. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video